Es literal la primera vez que grabo de pie Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren supremamente bien Yo soy Nathalie Chalarca para esas personitas que son nuevas en mi canal y aún no me conocen Y los quiero invitar a que se suscriban dándole clic al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse Y también los quiero invitar a que activen las notificaciones dándole clic a la campanita Para que así YouTube les notifique cada que yo suba un nuevo video En el video del día de hoy les traigo una story time contándoles mi experiencia en Estados Unidos Cómo fue que aprendí inglés, cuál es mi estatus migratorio, cómo fue que llegué acá y por qué Y cómo fue mi experiencia en la escuela Así que por si este video ya es muy largo entonces vamos a comenzar Bueno chicos y chicas les cuento que yo llegué a Estados Unidos en diciembre 11 del 2014 Hace aproximadamente dos años y medio Muchas personas me preguntan que si vine por la frontera, que si soy ilegal Y no, gracias a Dios, no, gracias a Dios Mi papá biológico es ciudadano americano y nos dio la residencia a mi mamá y a mí Yo vine junto con mi mamá ¿Por qué decidimos venirnos para Estados Unidos? Porque estamos pasando por una crisis económica en Colombia lastimosamente Pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad de venirnos para acá Yo ya tenía más o menos una idea de cómo era la vida acá Porque yo ya había viajado anteriormente de vacaciones Y la verdad es que la primera vez que vine me encantó este país Porque es un país muy organizado, aquí la vida es más tranquila Les cuento que cuando yo venía a vivir acá yo no sabía absolutamente nada Pero nada de inglés Y tenía 17 años recién cumplidos Así que tomé la decisión de entrar a high school Para los que no saben qué es high school es bachillerato Yo ya me había graduado de bachillerato en Colombia Pero pues apenas tenía 17 añitos Y tenía la opción de hacer bachillerato aquí también Así que lo que hice fue entrar a mitad de 11 Porque en la temporada que yo llegué era diciembre Y en enero comenzaba en mitad de año Aquí la temporada escolar es de agosto a enero Y de enero a junio Aquí comienzan en agosto y el año se acaba en junio Entonces cuando yo llegué era mitad de año Así que tomé la decisión de entrar a estudiar Para así poder aprender un poco inglés Para así más o menos como ir al mismo ritmo que los demás Para no sentirme como muy atrasada Entonces recuerdo que cuando fui a matricularme a la escuela Me hicieron dos exámenes Uno para medir el nivel de inglés Y el otro era un examen de álgebra Y les juro que ese ha sido uno de los días En los que más humillada me he sentido Porque a mí me pasaron esos dos exámenes Y era como si me estuvieran hablando en chino Recuerdo que el examen me lo hizo la coordinadora de la escuela Y más que todo me fue muy mal con el de álgebra Porque ya me pasó el examen Y yo le dije no, no sé hacer esto Yo veía un montón de ecuaciones Y lastimosamente yo venía de un colegio en Colombia En el que académicamente no era el mejor Y más adelante en la historia se van a dar cuenta el porqué Pero recuerdo que ese día yo no pude hacer ninguno de los dos exámenes Y recuerdo que la coordinadora me dijo Eres la primera persona que no es capaz de hacer ese examen Estás en el nivel más bajo de álgebra Tú estás en 11, tú tienes que saber algo de álgebra Y yo me sentía literal como un Pero bueno, ya después la coordinadora me dio el horario Aquí en Estados Unidos las clases son individuales O sea que cada persona tiene su propio horario No es así como en muchas escuelas de Colombia Yo sé que no en todas Pero así como muchas escuelas en Colombia Que tú estás con tu salón Y los profesores van rotando en el salón No, aquí cada persona tiene su horario Dependiendo de lo que vayas a estudiar Dependiendo de las clases que quieras tomar De las clases que necesites Entonces recuerdo que me dieron mi horario Me metieron en el nivel más bajo de matemáticas Me dieron clase de inglés Me dieron clase de español Me dieron dos clases de lectura Y no recuerdo la otra El primer día de clases yo tenía que estar a las 7 de la mañana en la escuela Porque me iban a dar como un pequeño tour por la escuela Me iban a mostrar mi casillero Dónde quedaban mis salones y todo eso Así que recuerdo que llegué súper temprano a la escuela Llegué con la mamá de mi hermana Que era como la que me ayudaba a traducir y todo eso Yo iba con la buena actitud Vamos Mati, vamos, vamos tú pues Pero al mismo tiempo yo tenía como ese miedo De sentirme rechazada porque no hablaba inglés Porque sentía que estaba muy atrasada a nivel académico Porque no conocía a nadie Pero por otra parte tenía muchísima curiosidad Entonces cuando entré a la escuela Recuerdo que lo primero que hicieron Fue presentarme a una brasilera Que se llamaba Natalie Que fue la chica que me hizo el tour por la escuela Literalmente esa escuela era gigante Tiene estadio, tiene teatro Tiene piscinas No es que mejor dicho Que no tiene esa escuela literal Pero bueno, después del tour de la escuela Natalie me llevó a mi primera clase Que era clase de álgebra Álgebra 1 Recuerdo que cuando llegué a todo el mundo Se quedó así mirándome como un bicho raro Y yo, ay Dios mío La profesora inmediatamente me saludó en español Era una cubana Y yo ahí mismo sentí como ese alivio Como, ay gracias a Dios Porque yo estaba súper preocupada De que mi profesora de álgebra No hablara nada de español Yo cómo le iba a entender O sea, yo bien mal en álgebra Y mi profesora hablando en inglés No, o sea, imposible Pero la primera cosa que ella me dijo es Aquí hablamos inglés Y yo como, ay Dios mío Ese salón estaba lleno de gringos Literal, creo que la única latina era yo El caso fue que a medida del tiempo Fui conociendo amigos Pero más que todo eran amigos latinos Porque pues no había manera De yo comunicarme con los gringos Así que ese fue el error número uno Haberme juntado con personas Que hablaban español Iba pasando el tiempo Iba pasando el tiempo Y cada vez se me hacía más complicado Aprender inglés El idioma me estaba dando demasiado duro Entonces ahí comenzó la época De depresión Y literalmente yo comencé A adelgazar muchísimo Por aquí voy a tratar De ponerles fotos Se me olvidó contarles Algo muy importante Y lo recalco Porque es una parte importante De la historia Y es que en mi horario Yo tenía una clase de educación física Y en la clase de educación física Había un niño Que por un tiempo Fue mi amor platónico Se llamaba Gregory Bueno, se llama Gregory Él es un gringo De familia italiana Pero yo no me podía Comunicar con él Porque yo no hablaba Nada de inglés Y no hablaba Nada de español Sin mucho sabía decir Hola Entonces siempre que me veía Me decía Hola La primera mitad de año Fue muy frustrante para mí Sufrí muchísimo depresión Adelgasté muchísimo Lloraba muchísimo Parecía una magdalena Pero ya lo bueno comienza En agosto del 2015 El otro año escolar Que era el año 12 El año en el que me iba a graduar Yo siempre he sido una persona Que nunca me ha gustado Estar un paso atrás de los demás Yo siempre tengo que estar En la misma posición O un paso más adelante Recuerdo que entré Con la mente súper enfocada Y yo voy a aprender inglés Voy a sacar las mejores notas En álgebra Y me mentalicé Dije Nathalie Vas a vivir en Estados Unidos Por muchísimos años Tienes que aprender inglés No te puedes quedar atrás Así que literalmente Entré con esa mentalidad En agosto Fui a la clase de la cuarta hora Que era culinaria Cuando entré al salón Me doy cuenta Que en esa clase También estaba Gregory El niño que les hablé anteriormente Que estaba en mi clase De educación física Entonces yo quedé como Wow Eso es el destino Definitivamente Resulta que yo no conocía A nadie en el salón Y Gregory tampoco Cuando un día Estaba yo en mi casa Súper tranquila Y veo que me llegaron A solicitud al Instagram En esa época Yo tenía el Instagram privado Me llegó una solicitud De Gregory Y yo Me agregó al Instagram No lo jareo Hasta que un día Él me escribió por Instagram Y me dice Oye, ¿por qué no le dices A la profesora Que si te puede sentar conmigo? Yo con mi inglés Súper machacado Le dije a la profesora Teacher Can you please Let me sit with Gregory? Y ella Yes, yes, yes You can sit with Gregory Yo no hablo inglés así Se los juro Les cuento esta historia Con Gregory Porque gracias a él Fue que yo Mejoré mi inglés El paso de ser mi amor platónico A ser mi mejor amigo O sea, literal Ya cuando nos juntamos Ya como que le perdí el encanto Y ya lo veía más como un amigo Y ahí fue que yo me fui soltando Y soltando Y soltando Y ya comenzaba como a hablarlo más Ya no me daba tanta vergüenza Niñas, en ese año escolar Yo me sacaba unas notas en álgebra Que ni yo misma me lo creía Yo decía Wow Y yo en Colombia pensaba que la álgebra era complicada Pero me di cuenta que no es complicada Sino que muchas veces necesitas Es a alguien que te sepa explicar Comencé a sacar muy buenas notas en álgebra Comencé a hablar más inglés A soltarme más Yo decía Ya no me puede dar pena Si se van a reír de mí Que se reigan No me importa Al final del año 12 Ya estábamos como a un mes de la graduación Para uno graduarse aquí en este país Uno tiene que pasar obligatoriamente unos exámenes Está el FCAT El ACT Y el SAT Y recuerdo que yo durante el año Lo había presentado dos veces Y no lo había pasado Entonces me sentía muy frustrada Porque yo estaba muy cerca del día de la graduación Y si no lo pasaba Pues no me iban a dar el diploma Sino que simplemente me iban a dar un certificado de cumplimiento Y ya Y sin el diploma no podía entrar a la universidad Entonces yo estaba muy frustrada Y llegó la fecha de la última oportunidad Para tomar el ACT antes de la graduación El examen era sobre todo sobre biología Era sobre álgebra Sobre inglés Y había que escribir Entonces yo dije Bueno Diosito Ya está fue la última oportunidad que tenía Que sea lo que tú quieras Los resultados del examen Los dieron como una semana antes de la graduación Y recuerdo que al salón Fueron a dar los resultados del examen Y dijeron así Chicos me siento muy decepcionada Porque solamente Una persona De todos ustedes Pasó el examen Cuando van diciendo Y esa persona Fuiste tú Natalie Y yo No Dijo felicitaciones Ya por fin vas a poder obtener el diploma Y yo Dios mío No lo creo Entre todas esas personas Fui la única Que lo pasé Wow Y pasé el más difícil de todo Y les juro que yo nunca En mi vida me había sentido tan bien En ese momento de mi vida aprendí Que uno puede lograr en la vida Todo lo que se proponga Pero lo más importante de todo Es las ganas que le pongas Gracias a Dios Me gradué de high school De uno de los mejores colegios De Estados Unidos Y le doy gracias infinitas Todos los días A Dios Por darme la oportunidad De vivir esta experiencia Si yo me hubiera quedado Viviendo en Colombia Mi vida no sería como es ahora Me he vuelto muchísimo más independiente Creo que también he madurado Muchísimo más Y voy caminando pasito a pasito A donde quiero llegar La verdad les quiero decir Que si ustedes tienen la oportunidad De viajar a otra parte De estudiar en otro país O no tienen que ser en otro país Puede ser en otra ciudad No les den miedo Salirse de su zona de confort Todo en la vida son experiencias Así que el mejor consejo Que les puedo dar Es arriesguense Que lo peor que puede pasar Es que no pase nada Bueno niños y niñas Eso fue todo por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Les quiero invitar A que me sigan en mi Instagram Ya que por ahí hago en vivos Muy seguido Y me encanta hablar con ustedes Déjenme en la sección De los comentarios Si les gustaría Que hiciera un story time Sobre mis tatuajes Si les gustó este video No se les olvide De darle me gusta Tampoco se les olvide Suscribirse Muchísimas gracias Por verlo Y nos vemos la próxima Chao Chau 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 ¡Suscríbete!